¿Qué es la Fuerza Pública Colombiana? 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 Nosotros inmediatamente salió este video, iniciamos el plan seguridad efectiva, donde hemos enviado más tropas hacia la frontera porque no queremos que suceda lo que pasaba en los años 90 en Panamá y en los años 2000 antes que naciera el Servicio Nacional de Fronteras. Debemos recordar que el Servicio Nacional de Fronteras nace por una situación de orden público donde este conflicto armado interno colombiano estaba traspasando y estaba teniendo vigencia e influencia en la provincia del Darién. Habían comunidades indígenas más próximas a la frontera de Colombia que izaban la bandera de la FARC. Ellos ejercían influencia donde no llegaba la ayuda del Estado y es por eso que entonces nosotros cuando nace el Servicio Nacional de Frontera a través de los programas de seguridad ciudadana empezamos a llevar la ayuda del Estado porque donde no hay Estado no hay seguridad, no hay desarrollo. El Servicio Nacional de Fronteras en sus estrategias apuntó a eso. Más que ir con un fusil, más que disparar, más que armar un conflicto, lo que hicimos fue llegar a nuestras comunidades y darle la atención debida. Este caldo de cultivo de estos grupos criminales lógicamente fue diezmándole su influencia hasta que los sacamos del país. A partir del 2013 no había presencia del Frente 57 de la FARC, que era el que hacía influencia en la frontera con Panamá y Colombia. Y esto logró que la Fuerza Pública colombiana del 2014 en adelante le asestara 100 dos golpes a este frente. Casi de diez cabecillas se le dio de baja a siete y los otros fueron capturados, fueron aprendidos. Y hoy en día en los resguardos de paz que quedan en Ríosucio, en las riberas del Río Atrato en Colombia, está el resguardo de paz que eran guerrilleros del Frente 57 de la FARC. Ahí hay dos muy populares que son alias El Pana Gabriel y alias Nader, que tenía toda la línea de tráfico de cocaína del Pacífico. Entonces, esos sí están allí en ese resguardo. Y podemos decir que también el proceso de paz no fue malo. Al final también tuvo una ayuda porque le llevó una tranquilidad a todos los colombianos y de igual forma a los panameños. O sea, hubo cosas buenas del proceso de paz y hubo otras cosas que, lastimosamente, pues no han dado el resultado que pensó el Estado colombiano iban a dar. Entonces, nosotros estamos preparados. Seguimos monitoreando el conflicto y todas las ramificaciones de este conflicto que haya en todas las acciones que hace el Clan del Golfo, de otras bandas criminales que operan en la línea fronteriza nuestra. Y también estamos llevando muy de cerca este tema con esta nueva disidencia de FARC que surgió hace dos semanas.